¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar un unicornio al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un unicornio de fuego al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando la cabeza. La cabeza será un círculo y la vamos a situar más o menos a esta altura. Fijaros bien que lo que sería el círculo está más o menos un poquito más a la derecha, dejando un espacio aquí, porque el cuerpo iría más o menos en este espacio, así que vamos a intentar con esto tenerlo equilibrado en el papel. Aquí vamos a dibujar una rayita, la cual irá bajando para ir formando la parte del cuerpo. El cuerpo también vendrá por este lado y hará una forma así redondeada por este lado, como si fuera una gota de agua. Como si una gota de agua saliera del círculo. Al círculo también le vamos a añadir esta parte que sería como el morro. Fijaros, es una pequeña curva que saldría un poco del círculo y se uniría en esta parte. Aquí le vamos a remarcar un poco, porque esto sería como la parte de la mandíbula. Y ahora un truquito para que podáis dibujar bien las patas. Yo lo que hago normalmente es una rayita para hacer más o menos la silueta o la pose que llevaría la pata. Aquí, por ejemplo, fijaros, es como una L y luego una curvita aquí. Aquí haríamos esta forma y esta otra pata, que estaría por aquí, estaría extendida. Y esta haría como más o menos lo que ha hecho esta, pero de otra postura. Podría ser como una N, fijaros. Y con esto pues tengo más o menos situadas las patas y ahora lo que yo haría es darle volumen. Aquí voy a añadir una segunda línea siguiendo... Esto digamos que sería como el esqueleto, ¿vale? Y esto pues lo vamos a ir envolviendo. Haremos más o menos la misma curva, la misma... Siguiendo la línea. Y ahora aquí vamos a darle pues eso, un poquito de volumen. Aquí le vamos a poner la pezuña y si queréis podéis borrar la línea que hemos usado de referencia. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle un poquito de grosor y aquí pondremos la pezuña, ¿vale? Así. Y como os decía, pues podéis utilizar una goma y borrar el interior. Ya tenemos las dos patas principales, ¿vale? Las delanteras. Ahora vamos a hacer lo mismo con la pata trasera. Aquí vamos a darle un poquito más de volumen. Lo unimos con esta curva de aquí atrás. Y hacemos la pata trasera. Y esta pues la vamos a terminar de esta manera. La pezuña de la otra que se me había olvidado. Y borramos nuevamente la línea guía que hemos usado para hacer la pata. Fijaros qué fácil se puede hacer este tipo de patas de esta manera. Ahora vamos a dibujar la cola. La cola la vamos a usar la misma técnica. Vamos a hacer como una S así, ¿vale? Y ahora aquí vamos a crearle volumen. Recordemos que es un unicornio de fuego. Así que vamos a jugar con la cola para que parezca como una llama. La ponemos mirando hacia arriba. Y así pues jugamos con ese efecto. Bueno, ya tenemos hecha más o menos la cola. Ahora vamos a dibujar aquí el ojo, que sería un óvalo. Recordemos que como está de perfil no hará falta dibujar otro ojo. Así que le añadimos el brillo y una pequeña rayita aquí para lo que serían las fosas nasales. Luego vamos a dibujar aquí el cuerno. Por aquí, así. Y le vamos a hacer esa curvita ahí. Vamos a borrar esta parte para hacer bien las líneas que separarían el cuerno. Así. Y vamos a dibujarle una oreja por aquí. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a dibujarle el pelo. Y recordando siempre que es un unicornio de fuego. Vamos a añadir por aquí. Una curva. Así. Perfecto. Otra línea curva más arriba. Perfecto. Así. De aquí sacamos otra línea curva. Esta otra. Y por aquí una más. Y fijaros que bonito ha quedado. Para que quede más unido le hacemos una línea aquí. En este lado. Y con esto hemos hecho el boceta lápiz. Pero si queréis verlo ya mucho más kawaii, no os vayáis porque vamos a pasarlo a tinta y a darle color. Vamos allá. Un momento. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Bueno, y si os gusta este dibujo y queréis hacer otro pero más simple, fijaros en este pequeño pintalabio al estilo kawaii. Podéis dibujarlo. Si pulsáis aquí os saldrá una pestaña con el vídeo para poder ver el paso a paso. Pero no os vayáis todavía. Vamos a empezar a entintar nuestro dibujo. Yo voy a utilizar un marcador de punta de pincel, que es este que estáis viendo aquí, que te deja hacer unos trazos muy parecidos a los que podrías ver en un manga, en un cómic, o en cualquier ilustración un poquito más orientada al cartoon. Te permite hacer trazos gruesos y trazos más finos. Yo lo recomiendo mucho, ¿vale? No es en sí esta marca, sino este tipo de rotulador, porque hay muchos, ¿vale? Los rotuladores Pentel, que tienen punta de pincel, te permiten hacer todos estos trazos. Quizás en el mundo más, bueno, que conocemos desde pequeño, no encontramos este tipo de rotulador. Lo más normal es que conozcamos, por ejemplo, rotuladores de este tipo, ¿vale? O rotuladores milimetrados de este tipo, estos que tienen punta de 0,2. Pero estos otros te permiten hacer este tipo de trazos. Y tengo que decir que, por ejemplo, este que estoy utilizando no está ideado para el dibujo. Está más bien orientado para la caligrafía. Pero muchos ilustradores que yo sigo lo utilizan y la verdad que a mí me ha encantado y lo uso cada vez más para hacer mis dibujos, ¿vale? Su marca es Tombow, T-O-M-B-O-W, y os va a venir muy bien para tener este tipo de trazo, como os decía, tan de cómic o de manga. Pero bueno, no es, como os decía también, que no es la marca en sí, sino el tipo de rotulador que llaman rotuladores Pentel, rotuladores o brush de punta de pincel, ¿vale? Brush Marker. Fijaros qué bonito está quedando el dibujo. Así. Entintamos la cola. Perfecto. Y bueno, ya tenemos nuestro dibujo preparado para convertirlo en un auténtico unicornio de fuego con el color. No os vayáis porque ahora veréis qué kawaii va a quedar. Vamos allá. Ey, ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos. ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo? Pues hazte con el cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España y muy pronto en México. Bueno, lo primero que voy a hacer es utilizar el tono amarillo para ir coloreando la parte de lo que iría todo de este tono, que sería el pelo, pero luego le vamos a añadir un poquito de naranja. Así que voy a dejar unos espacios, ¿vale? Incluso voy a jugar también un poquito con el blanco. Aquí lo podemos hacer todo un poquito más de esa manera. Pero fijaros qué bonito va quedando ya con este tono. Así. Ahora voy a buscar un color más naranjita. Este, por ejemplo. Y aprovecho también para deciros que si queréis hacerme cualquier petición de cualquier dibujo que todavía no habéis encontrado dentro del canal, hacedlo abajo en los comentarios. Y por supuesto, si os está gustando el dibujo, con un like me dais una alegría y un ánimo para continuar con mis vídeos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colorear lo que serían las patas, lo que serían esta parte, las pezuñas, de color naranja. Voy a utilizar el color naranja también, pero no este, que es muy oscuro. Voy a utilizar este para los ojos, cosa extraña en mis dibujos, que normalmente siempre acaban coloreados de color verde, pero en esta ocasión yo creo que le va a venir muy bien ese tono. Y vamos a darle también un poquito de amarillo aquí al cuerno, pero no vamos a colorear el cuerno completo, solamente un poquito de la parte interior. Y también vamos a aprovechar para colorear un poco del morro. Así. Y el interior de la oreja. Perfecto. Para finalizar, vamos a utilizar un gris claro para darle un poquito de sombra a la parte esta. Que quede bien sombreado. Y bueno, con este último detalle hemos terminado a nuestro unicornio, no me digáis que no ha quedado bonito, nuestro unicornio de fuego al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba! 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 ¡Buba!